Hola, mi nombre es Selly Vázquez, tengo 19 años, vengo de Sacramento, California, y mi talento es cantar. Yo estudio en la Universidad de Sacramento Criminología porque me gustan las leyes. ¿Cómo está eso de que coleccionas sorditos? Desde que estaba chiquita, siempre me encantaron. ¿Tú andarías con un novio gordo? Si se parece a un cerdito, sí. Mis papás me dicen que canto lindo, pero tal vez me dicen nomás porque me quieren. ¿Le has ido a dar de comer a unos puercos en un chiquero? No. Ya los puercos, puercotes, ya no cantan bonitos. También. Es por eso que tengo talento, mucho talento, para saber si realmente puedo cantar en grandes escenarios. Volver a verte otra vez, con los ojitos empapados en ayer, con la dulzura de un amor que nadie ve, Con la promesa de aquel último café, con un montón de sueños rotos, volver a verte otra vez. Volver a verte otra vez, con un montón de sueños rotos. No, 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 no. Más que otra cosa te voy a dar el pase. ¡Nada que ver! ¡Ah, Pepe! ¡Pepe! ¡Nada que ver! ¿Mejor? Pepe. No, no. Le tenía miedo a Pepe, usted sí, un amigo, un amigazo. Pero a ver, denle el pase por el talento que tienes, manejas una media voz. ¿Canta bonito? Pero independientemente de todo, tiene mucho talento. Gracias. Tiene 90, 60, 90 de talento, más o menos. Esa es la cantidad. ¡Selly! Yo también le voy a dar el pase a usted. Gracias, muchas gracias. ¡Una la voz! Sea breve, sea breve, un sí y un nuevo ya. No, no, no. Selly, sin miedo a equivocarme, creo que eres la participante más bonita de esta noche. ¡Ah! Gracias. Mancheta, a ver, pergúntale si tiene novio. Dice Pepe Garza que si tiene novio. Yo estoy tomando mis notas. ¿Sí tiene? ¿Tiene novio? Sí tiene. Sí. Tristemente, dice. No, no. No se arrepintió. No, no cry, no cry, no cry. ¿Y sabes por qué lo dijo? No, no llore, cuando llora me da por llorar. No, no. No más. Quíten esas bocas, please, please, please. Oye, mi amor, ¿estás muy bien con tu novio? ¿Te apoya? No lo metan en problemas. ¿Está aquí contigo? No, está en el Army y ahorita está en... Te tengo una buena. Está en la Armada, en la Army. En la Army, así es que... No, 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 yo respeto al camarada. Yo respeto al camarada. ¿Qué mento? No, al contrario, Selly, te ganaste el pase con el talento que tienes. Es verdad, es una voz increíble. Y de aquí para adelante te deseo toda la suerte. Siempre a ti en tu carrera y con tu novio. Ay, qué falso que lo buscan. ¿No? ¿Sabe por qué le digo suerte con tu novio? Porque estás muy hermosa y muy chula para que un hombre venga y te lastime a ti. Gracias. Por eso te lo digo. Ándale, esto va derechito para mí, ¿eh? Nos vemos, Selly, en cuarto de final. Muchas gracias a todos. Eso, 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 lo que dijo, esas son las que, las que las morras caen. Le voy a decir, le voy a dar un tip. Usted, yo sé que usted no agarra ni la obra, pobrecillo, está fellito. Pero mire, le voy a decir una cosa. A la mujer, hágale sentir y... No, no, mírale, mírale. Ve, estás más fellito, parezco, parezco de chavo, parezco de chavo. ¿A ti te gustan los puercos, Chupito? Me encantan los puercos, los cochinos, que me digan cosas así. Chupito, ahí habla de los de peluche. Ay, yo hablo también de los de peluche.